Voy a andar por Casanare, quiero volver por todos mis correderos y saludar a mis amigos, los que yo tengo en llanos casanareños Empiezo por Agua Azul, donde nací allí llegaré primero Saludo a Madeo Díaz, coleador y buen llanero En Maní me tomo un trago, con Ángel Montes y don Polo Carpintero Miremos con Daniel López, Jorge Wigan y hasta el negro Me voy para Tauramena, pero allá llego con el corazón desecho Roberto y Edilberto, ellos no están por esos pasos derechos Llegaré hasta Monterrey y cantaré que ese Quinto Barreto y el Murimago a Ricardo me regalará un muleto También para Rolfo Ramírez, en Monterrey Mi saludo y mi respeto para don Walter Buitrago, a Mono y Toto Barreto Un saludo muy especial para mi amigo Ñoño y el Ciego Esta es su tierra, Rafael Hernández Luego sigo mi camino a Villa Nueva donde Álvaro el Taparito Que me declame un poema para escucharlo con el vero la llaniento Hugo Fuentes, gran señor, un caballero y ante todo vive inquieto Porque casa nada de surja, por eso goza de afecto Organizamos un baile, allá en su casa y llevamos instrumentos Solo ahí me toca el arma y hasta que rompan el suelo En Orocuello me encuentro, eso es seguro con un hombre bien llanero Se trata de Pedro Luis y de seguro Mario matará un becerro En Maike Tiego Asaremos y a doña Leti le damos un globo entero Que Alonso nos toque el cuatro y William de Maraquero Sergio Zambrano en San Luis está apreciado por ser cordial y sincero Así como Julián Toro monta un caballo serrero Mi saludo cordial para Silvestro Arenas y Fernando Venegas Ignacio Pide, Reynaldo Venegas y Claudio Caterblanco Por Bandear y por Opaso y allí me quedo puesto en la fiesta del pueblo Me encontraría Joaquín Flores que de seguro viene a pasar 6 de enero Creo que ya estará y va en mi año Con Robert Luna, Pate Garland y Don Pedro Todos ellos me acompañan hasta la trívida en un vuelo A Zavaga y Corozal Luego saludo a todo el pueblo por ello Y en una forma especial Alfonso Rosas Carreño Luego regreso a Yopal Y a Palmarito voy a llegar de primero Voy con Reynaldo Escobar Rodrigo Piendo, Armón, Parrando, Llanero Allí vamos a invitar Oiganlo bien a todos los yopaleños Laura, Nomeja y sus hijos, los netos cazanareños También invito a un amigo Quien quiera y llano desde que estaba pequeño Algantico José Álvarez que es puro sobramoseño La Vida y las Reynaldo Escobar Y las Reynaldo Escobar Gracias.